¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de Growth Hacking, técnicas de crecimiento rápido. Mi nombre es Juanjo Abengual y te voy a dar tres técnicas de crecimiento rápido ya probadas y que funcionan. Puedes apuntarte aquí y recibirás por mail también estas técnicas en venderahempresas.es. Según un estudio de Detailing Group, el 47% de los compradores en línea solo buscan productos con descuento. El 62% afirman que buscan un sitio donde haya promociones, descuentos, algo especial. La propuesta es que sí o sí tengas una página de promociones o un sitio donde pongas descuentos. Evidentemente ahí no vas a poner siempre descuentos, pero siempre tendrás algunos artículos en promoción. Te aseguras que con esa estadística por lo menos tengas más potencialidad de que en tu página pasen cosas, te contraten cosas. Email Marketing. Está probado que los correos que solo tienen dos y tres enlaces, no más, convierten hasta un 120% más. La idea es que en tu email marketing, cuando envíes un correo electrónico a los clientes o a los suscriptores que han pedido ese correo electrónico, por lo menos les des dos o tres ideas, no 25, muy claras. Menos en Marketing, a veces, casi siempre, es más y atención. Es llamar mucho más la atención de tu usuario. Dos o tres enlaces, 120% más de engagement. Una técnica de Growth Hacking que ha seguido la plataforma IfTT, If This Then That. Es una plataforma de automatismos que ha sido prácticamente devorada en el mercado por Zapier, que se la ha llevado por delante. Pero IfTT, que lo que hace básicamente es conectar varias aplicaciones y crear automatismos entre ellas, pues ha conseguido crecer en el mercado un 45% en su mercado debido a una campaña muy sencilla. No sé si te atrevarás a hacerla. La técnica de Growth Hacking consistía en enviar un correo electrónico a todos aquellos que tenían suscripción gratuita, que eran casi prácticamente la mayoría, puesto que como toda aplicación tiene de entrada un sistema gratuito, freemium, mediante el cual tú luego vas pasando a diferentes opciones de pago, si te interesa o no, pero en estas que llegó Zapier y se comió el mercado. ¿Qué ha hecho IfTT que nos ha llamado o que me ha llamado poderosísimamente la atención con una técnica de Growth Hacking para mí única y brutal, bestial? Ha conseguido aumentar el revenio, ha conseguido aumentar muchísimo, monetizar a aquellos que no pagaban ni iban a pagar con esta técnica de Growth Hacking. If This Then That lo que ha hecho es enviar un correo y ha avisado y además ha hecho campañas diciendo que tú pones el precio, así, literalmente, toda una opción disruptiva, el cliente pone el precio. Eso sí, a partir de 1,45 o 1,50, un dólar o un euro cincuenta, tú podías elegir el precio. O sea, que realmente el cliente era capaz de decir, yo quiero pagar, creo que esto vale 3 dólares al mes, 4 dólares al mes y muchos de los clientes, atención a la sorpresa, se han dado de alta solo con ese euro y medio y algunos con muchísimo más de lo planteado porque IfTT lo que ha hecho es decirles ¿qué crees que vale esto? Muchos han puesto 5, 10, incluso 20 dólares. El resultado, un 45% más con solo esta acción. Una idea es, propón a esos clientes o suscriptores que jamás están comprando nada que ellos elijan un precio. A partir de una cantidad es una manera de que entren en tu canal poco a poco y prueben el producto que es de lo que se trata. ¿Te sorprenderá el resultado? Y hasta aquí estas tres técnicas de Growth Hacking que espero que pongas en marcha y que te funcionen. Algunas las he probado y realmente son diferentes. Aumentan el ratio el tanto por ciento sin hacer milagros. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en Marketing y puedes apuntarte en descripción del programa o consultar lo que quieras en juanjoabengual.es Nos vemos. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!